Todos los días dedicamos tiempo para las cosas que son prioridad en nuestras vidas, las cosas por las cuales nos esforzamos, de hecho, las que son más importantes, pues nadie dedica su tiempo para lo que no le interesa. Muchos creen en Dios, sin embargo, no dedican tiempo para buscarlo, y por eso se sienten vacíos y débiles espiritualmente. Dios es un ser que se revela para quien lo busca y se dedica a encontrarlo. Es por eso que el Señor Jesús nos enseñó. Cuando quieran orar, entren a su habitación, cierren la puerta y hablen con el Padre. En secreto. El Padre sabe lo que ustedes necesitan, porque Él ve en secreto. Pero Él recompensa en público. La paz que está oculta para este mundo, Dios la revela para aquellos que con placer separan un momento para buscarlo. Este miércoles 5 de octubre, a las 7.30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde y 6 de la tarde, en la avenida San Martín número 40, entre el bloque de armas y la estación del Metro Artigas, Boulevard de Sabana Grande, cerca de la estación del Metro Chacahito, avenida Norte 1 de Maturín a Santa Bárbara, a dos cuadras de la avenida Urdaneta Parroquia Altagracia, y en todas las iglesias universal del país.